¡Suscríbete al canal! Es un limpiador que ya muchas habréis visto reviews porque es una línea de cuidado facial muy comentada y muy querida por estos lares y se trata de este pedazo de limpiador que es el de NARS, NARS Skin y es el Pulfying Foam Cleanser. Es perfecto, o sea, es un limpiador que con muy 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 poquita, de hecho a veces yo digo ya es poquito, pero es que no, es que es demasiado. O sea, tenéis que ser nada, nada, una lentejita de nada con agua emulsiona, tiene como una especie de granulado súper sutil para eliminar las células muertas que se hayan podido generar durante ese día y la verdad es un producto de limpieza increíble. Me gusta muchísimo y quiero ir incorporando pues cositas de NARS a mi rutina facial. Este es el producto que quería enseñaros hoy, un limpiador estupendo que de cara al 2016 me vendría estupendamente. Hasta aquí el producto de hoy. ¡Adiós! Se me cae el moco con esto de que ya es Navidad.